Vinimos a apoyar el reclamo de los compañeros que están haciendo viviendas, que están haciendo ocho viviendas para poder tener un ingreso para tener una fiesta digna. La verdad que fue muy importante la concurrencia de compañeros que ha habido, más de mil compañeros seguro, y eso permitió también de algún modo que se aceleraran los tiempos en la resolución de las cosas. Lo que se estaba pidiendo era simplemente un anticipo para poder ir llegando a la fiesta de algún modo, además para poder garantizar y completar las viviendas que estaban planteadas. Terminamos en una asamblea donde se explicó los contenidos de la negociación que hubo, se votó en la asamblea la continuidad de la medida de lucha la semana que viene, y bueno, vamos a seguir en la calle la semana que viene.